En el cancho del estadio Cuauhtémoc, Puebla y Pumas, 0 por 0, vamos a la pausa comercial. Casi llegando al minuto 30, Autocar le ofrece afinación para 4 cilindros desde 1.100 pesos, 36 por ciento, 2.707. La toca del equipo de los Pumas viene en disparo, gol, gol. ¡De los Pumas! Cuando mejor estaba jugando el equipo del Puebla de la Franja, vino una descolgada por parte del conjunto universitario que tomó mal parado a la defensiva camotera y el equipo de los Pumas de la UNAM se pone adelante en el marcador. Vaya manera de perder la marca por parte del equipo del Puebla y los Pumas aprovechan esta oportunidad. El gol fue de la Rata Bravo que ya nos tiene de sus clientes. El gol, mi querido Alfredo González, viene en un mal momento. Exactamente, porque el Puebla ya ha tenido un poco más la pelota. Creo que hay una de esas. Este futbolista, Luis García, que sube en el Puebla, Martín Romagnoli, la tiene Robin Ramírez. De nuevo, Luis García hace la pared. Bien atento está el jugador uruguayo, Jonathan Lacerda, la defensiva del equipo del Puebla. Recupera Bonel, se apoya para René Rubalcaba. Manda el servicio cuando realmente no tienes a nadie. Manda, la tiene Matías Aluciza. Matías Aluciza, disparo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Puebla! ¡Matías Aluciza! ¡Habilitan al burbolista argentino y con la pierna derecha! ¡Cruzado mete el disparo! ¡Mueve la empaza el partido! ¡Uno por uno, mi querido Jorge! ¡Estamos en la casa del estadio Coitén! Ahí está la diferencia, ahí está Matías Aluciza buscando el balón. ¿Dónde está Luis García? Vamos a ver si encontramos al español para que le pueda dar la vuelta al marcador Sin embargo me parece que la labor de Matías Salustiza es ir a presionar, es nunca perder el esférico Él es aprovechar este tipo de descolgadas que al final de cuentas les da el empate al equipo jamón